El índice de precios al consumidor, principal indicador de la inflación en China, cayó un 0,3% interanual en diciembre, si bien la tendencia deflacionaria se moderó en 0,2 puntos con respecto al mes previo, cuando el dato registró una caída del 0,5%, según datos oficiales divulgados este viernes. De acuerdo con las cifras ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadísticas, el pasado mes de diciembre fue el tercer mes consecutivo en el que el IPC chino registró un dato negativo. Sin embargo, el indicador queda por encima de lo esperado por los analistas, entre los que el pronóstico más extendido era de un descenso, pero del 0,4%. Especialistas señalan que el frío y el aumento de la demanda de los consumidores antes de las vacaciones por el Año Nuevo Chino serían los principales responsables de la moderación de la deflación. La Oficina Nacional de Estadísticas también hizo este viernes público el índice de precios a la producción, que mide los precios industriales y que registró una caída interanual del 2,7% en diciembre, marcando el decimoquinto mes consecutivo de descensos, si bien moderó su descenso con respecto al registrado en noviembre, cuando cayó un 3%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!